No es novedad que en el distrito de Los Olivos y sobre todo en las zonas de los asentamientos humanos, el flagelo de la delincuencia y el pandillaje ronda a toda hora y no discrimina. Hace 13 años los vecinos del asentamiento humano Enrique Milla Ochoa hicieron posible la construcción de una caseta policial que fue adquirida gracias al esfuerzo y aporte de ellos mismos. Pese a que en ese momento contaron con el apoyo de su alcalde Felipe Castillo, hoy en día denuncian al entronizado Burgomaestre, quien lleva 18 años gobernando el distrito y al que responsabilizan de la demolición de la caseta policial. Hemos venido trabajando y hoy, cerca de más de 14 años, que este señor alcalde Felipe Castillo Alfaro nos extrañó de que efectivamente sea autor intelectual de la demolición del 100 al 80% de nuestro puesto policial, denominado Capitán PNP Luis Chávez Vázquez. Como se muestra en estas imágenes, el actual alcalde de Los Olivos participó en la construcción y llenado de techo del puesto policial. Sin embargo, los dirigentes del centro poblado manifiestan que sería el propio personal de la municipalidad quienes arremetieron contra la caseta. En este video, los serenos observan la demolición de este lugar. ¿Han venido a dejar? ¿Acá le puede caminar a la población? ¿No es el maldito? ¿Por qué chau debe de venir toda la población a ayudar? Indignados, los vecinos acudieron a las instancias judiciales para que les devuelvan la caseta que construyeron para su propia seguridad. Según esta resolución de Alcaldía número 0604, se resuelve brindar el apoyo técnico a los pobladores para realizar las gestiones de construcción. Adentro tenía su sala de meditación, que es el calabozo, independientemente de su baño, y el policía también su baño, su dormitorio de policía y la prevención que está debajo de esto. Esto, como usted ve, qué hermoso. Construido por el pueblo, con tanto sacrificio por el pueblo, muchos padres de familia, inclusive con enfermedad de la TVC, dejó de comprarse un tarro de leche por comprar una bolsa de cemento. Y ojo, lo más importante, de que todo esto fue autorizado, como hemos demostrado con documentos pertinentes, llámese resolución de Alcaldía. Alberto Méndez, nueve veces elegido secretario general del Asentamiento Humano Enrique Milla Ochoa, señaló a Felipe Castillo como autor intelectual de este atropello, que ahora los ha dejado a merced de delincuentes y pandilleros, que hacen de las suyas cuando llega la noche. Que nosotros no le apoyamos a él para que sea candidato a alcalde, en la cual es candidato a alcalde de Lima, no lo venimos apoyando, ni mucho menos apoyamos a su hijo, que es el nuevo candidato para alcalde de Los Olivos, por su partido siempre unido. Yo lo veo desde el fondo. Segundo, quizás también, el medio económico. Tanto los dirigentes como vecinos exigen justicia y que se les devuelva la caseta policial, que fue edificada con la participación vecinal y los ingresos de los mismos pobladores. Esto nos costó. Lágrimas, sacrificios de todas estas madres, muchos de ellos han muerto. Sacrificios es como si fuera nuestro hijo esa obra, más aún por la seguridad ciudadana de nuestro pueblo. En tanto, este grupo de moradores se encuentra a la espera de la resolución de un juicio, que les dé carta libre para la recuperación de este espacio, para que termine la pesadilla de vivir aterrados por la violencia y la inseguridad.